Temerosos y con la incertidumbre de lo que les deparará el destino, permanecen alrededor de 70 indígenas yuppas venezolanos que habitaban en la serranía del Perijá, que limita con territorio colombiano, pero que hoy residen en las calles del sur de Valledupar desde hace varios meses. El pánico se apoderó de ellos luego que el gobierno municipal les informara que próximamente serían deportados al vecino país. El gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal va a cometer una de las peores violaciones a los derechos humanos, a la Carta Interamericana de Derechos Humanos y al convenio 169. Quiere deportar a estos chupas que comparten una misma nacionalidad, que según el convenio 169 de la OIT deben tener una misma nacionalidad. Quieren exportarlos, quieren deportarlos hacia Venezuela, a que se mueran de hambre, solamente porque son indígenas, porque son nómadas y seminómadas. Esta determinación los tiene en vilo debido a que hace algún tiempo emigraron a la capital del Cesar por la crisis que atraviesa Venezuela. La vez pasada cuando los deportaron, varios niños se murieron. Lo que debe hacer el gobierno nacional es un hogar digno para estos indígenas yuppas. Son los únicos hablantes de la lengua caribe de nuestro hermano país de Venezuela. Llamo la atención a los medios de comunicación para que no se cometa esta vulneración a los derechos fundamentales. Se los van a llevar como perros a Venezuela, que se mueran de hambre. Porque al indígena en Colombia se le discrimina, sin importar que vive en Colombia o sin importar que sea venezolano. No permitamos que el alcalde de Valledupar, que el Ministerio del Interior y que la Cancillería deporten a nuestros hermanos chupas venezolanos, que son nuestros. Porque fue esas donaciones que dividieron la frontera. Ellos andan entre Venezuela y Colombia porque son nómadas. Pero por la crisis y por el caos que vive en Venezuela, ellos están acá. Cabe destacar que esta etnia cuenta con el respaldo de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los migrantes, quienes están en calidad de refugiado, esperan que el Estado les brinde las garantías necesarias para seguir habitando el departamento del Cesar y no sean devueltos a su lugar de origen.